Hola a toda la comunidad de Software Guru, saludo también a los que se conectan vía podcast. Este es Aspo de Chat, episodio 38, y el chat de hoy lo vamos a dedicar a hablar de algunas buenas prácticas para hacer code reviews en tu equipo de desarrollo. Existen muchas versiones para atacar esta práctica dentro del ecosistema, pero bueno, hoy intentaremos conocer los motivos para implementar un code review, cómo incluirlo en nuestro flujo de trabajo y qué debemos revisar a la hora de implementarlo. Y todo esto lo voy a comentar con Claudio Cosín. Muy buenas, Claudio. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, Dani? ¿Cómo va todo? Pues todo muy bien. Por Barcelona, adaptándome. Muy bien, muy bien. Qué bueno que vayas ahí con toda esa gente de Globo que van ahí a tope. La otra vez vi una noticia que van a abrir un centro de tecnología en Sao Paulo, en Brasil. Al parecer ahí se están dando a topes, ahí van a ojo por ojo, diente con diente, con la gente de Rappi, con la gente de Postmates y toda esta raza, ¿no? Entonces, enhorabuena por eso. A ver si un día nos toca hacer la llamada entre, ¿cómo se llama? Ciudad de México, Sao Paulo, ¿no? Sí, a ver, a ver si toca viajar. Pero sí, estamos afortunadamente abriendo muchos hubs y expandiendo el equipo y estamos contratando. Así que cualquier interesado, que me escriba. Toma ya, ahí el name dropping. Perfecto. Aprovechando también hay vacantes ahí en Nearsoft. Pero bueno, oye, pues vamos a hablar algo que justamente es un momento ideal ahorita en enero, porque básicamente cuando estás desarrollando productos, tienes mucha, tienes un code base, una base de código, disculpen ahí por mi Spanglish, donde, pues bueno, vas a seguir construyendo en base a tu roadmap que el Product Owner ha propuesto para este 2019, ¿no? Esperemos que la mayoría de ustedes tengan esas buenas prácticas. Obviamente está el grooming, pero vamos a hablar de algo súper emocionante que genera mucho debate también, que es code review, ¿no? Sí, pues arranquemos por lo básico, claro, por las razones. ¿Por qué implementar code reviews dentro de nuestro flujo? Y por qué son prácticas interesantes. Lo primero que yo diría es que cuando incluimos code reviews en nuestro flujo de trabajo y en el de desarrollo en concreto, el equipo al final siente por defecto mucho más compromiso para programar código más limpio. Por mi experiencia dentro de equipos de datos se genera un compromiso mayor con el producto o el proyecto en el que estoy trabajando y eso al final facilita mucho más y alinea más a todos en el equipo. Lo segundo que generan los code reviews es al final tener un equipo mucho más alineado con las funcionalidades que se añaden o se modifican. Porque esto evita que otros desarrolladores trabajen en la misma tarea y, bueno, al final se crean puentes entre los equipos y porque, por ejemplo, dentro de Globo tenemos equipos de ingeniería para diversas necesidades de producto, ¿no? La experiencia del courier, la experiencia del cliente, tenemos una parte de growth and partners, pues todos esos equipos tienen también que estar conectados para no pisarse. Y la tercera razón que daría es la consistencia en el código. Si el código es responsabilidad de todos, al final debe ser uniforme. Y aquí el Product Manager, o el cliente de ingeniería, puede marcar unas reglas de estilo, por ejemplo, una estructura de carpetas y crear algunas normas comunes. ¿Por qué te parecen a ti interesantes los code reviews, Flav? Mira, sobre todo, es una oportunidad para poder intercambiar experiencias entre los diferentes miembros del equipo, ¿no? Hay malas prácticas también, ¿no? No voy a hacer, no voy a omitir eso, ¿no? Muchas veces los senior developers, los code reviews lo utilizan como látigo a veces, ¿no? Cuando tiene que ser un espacio de conversación y cómo aquellos miembros de tu equipo que todavía no tienen nivel o están aprendiendo, vayan subiendo de nivel, ¿no? Y hay ciertas cosas que son muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, dale contexto. O sea, una vez que vas a hacer tu pull request y te expones, ¿no? A hacer este code, a que realicen el code review, porque obviamente hay que hacer el commit, ¿no? Hay que agarrar ese pedazo de código y hacer el merge al código base. Obviamente el developer senior tiene que hacer este code review, ¿no? Sobre todo cuando son elementos críticos y sobre todo que va posiblemente a tocar al cliente o al proceso, o a un proceso crítico de nuestro cliente, ¿no? Entonces, es importante que esas conversaciones se vayan dando. ¿Para qué? Para justamente, como ya has dicho, ¿no? El tema de los estilos, ¿no? El tema de las variables, ¿no? Sé que son detalles tontos, ¿no? Pero el tema de variables, o sea, sí es... Son detallitos que, como dicen, el diablo están los detalles, ¿no? Entonces, es importante tenerlos en cuenta. El product owner generalmente no tiene que indagar mucho aquí, ¿no? Generalmente es el equipo de desarrollo o dependiendo del estilo de liderazgo que tenga tu equipo, ¿no? Por ejemplo, el near-soft es totalmente plano, es una conversación entre la gente más senior, entre la gente que es junior, y van armando el contexto de cómo hacer un buen co-review, ¿no? Para que después esa cultura se vaya permeando hacia el resto del equipo. Entonces, creo que es importante el tema de darle contexto, ¿no? No sé, una vez que le vas a hacer el pull request, puedes poner ahí el Jira Ticket o si tienes en cualquier otra herramienta de gestión de software, ya sea tu Pivotal Tracker, ¿no? Todas estas le das contexto, ¿no? Oye, mira, estoy haciendo este commit por esta historia, ¿no? Y o por este bug estoy resolviendo esto, ¿no? Y ahí es donde empieza a haber una plática, ya sea en Bitbucket o en GitHub, donde al momento de hacer el pull request, tú puedes hacerle el at a la persona que quieres que te lo revise, ¿no? O simple y sencillamente lo vas a dejar abierto y que cualquier persona del equipo te pueda dar ese feedback, ¿no? Generalmente todas estas reglas se platican una vez que vas a arrancar el sprint, ¿no? O una vez que vas a arrancar ese user story que vas a desarrollar, ¿no? Sí. Ahora, la mayor parte de servicios de repositorios, GitHub, GitLab, Bitbucket, permiten tanto crear pull como merge request, ¿no? Y desde ahí podemos empezar a hablar de cómo incluimos los pull reviews en nuestro grupo de desarrollo. Lo ideal, bueno, nuestro... Voy a hablar de lo que hacemos nosotros y también de lo que he vivido en otras compañías. Es cuando se termina una funcionalidad o en mi caso siempre una query o un script de R o de SQL o lo que tenga entre manos, pues para un posterior análisis se abre un pull request contra la rama correspondiente para que así puedan, pues eso, validarse los cambios y se puedan mezclarse al final en la rama principal. Personalmente, se genera una discusión interesante en GitHub, ¿no? Y además, si valoras la claridad en las palabras, a mí me importa mucho el storytelling, ¿no? Y entonces, dentro de los... de estos servicios de repositorios, es importante comunicar bien tus hallazgos o lo que has programado porque si existe un feedback constructivo, se vuelve mucho mejor todo, ¿no? Y, bueno, al final una vez se mezcla la pull request, queda en el histórico y, bueno, pues podemos ver quiénes han sido las personas involucradas y al final todo queda documentado. En tu caso, Clau, ¿cuándo recomiendas que se empiece a hacer las co-reviews? Porque mucha gente pregunta, ¿se recomienda hacerlas antes, después del testing, después del análisis estático, después del code style? ¿Hay diferentes vistas en esta pregunta? Sí, o sea, el code review es realizarlo, es, en nuestro caso, es en aquellos momentos que es crítico, ¿no? Sobre todo cuando vas a hacer el pull request y estás utilizando APIs, ¿no? terceros, ¿no? O estás utilizando, por ejemplo, este, OAuth, ¿no? Donde tienes que seguirlo a la letra y hay un tema de seguridad involucrado ahí, ¿no? Creo que esos son los touch points importantes donde se tiene que hacer un co-review, ¿no? Obviamente, y aún a pesar si eres un senior o junior developer, ¿no? O sea, creo que debes de seguir unas pautas donde es no forzoso, sino es recomendado hacer el co-review ¿para qué? Para garantizar la estabilidad del feature, de que se está haciendo el release, o si estás haciendo, por ejemplo, un bug, ¿no? O sea, saber que realmente se ha ejecutado, o sea, se ha codificado de una manera que siga los estilos, que cumplió con los ciertos parámetros de seguridad, obviamente que está cumpliendo en resolver el bug, y haces un co-review para, de cierta manera, garantizar que eso va a salir a testing con cierto nivel de calidad y ya QA lo va a revisar, ya sea que le dé para adelante o lo eche para atrás, ¿no? O sea, de cierta manera, y mi recomendación para gente que es más junior o que apenas está, se está incorporando un equipo es tú mismo hasta el co-review, ¿no? Sí que te vas a tardar un día más o posiblemente dos, pero haz eso, ¿no? O sea, vas a garantizar que de cierta manera vas a dar una muy buena impresión a tu equipo y entonces el resto del equipo de Aeroa, mira, este camarada sí hizo su pull request como Dios manda, ¿no? Y no es nada más, oye, pues es que ya lo terminé y por cumplir y por los timelines o por, ¿cómo se llama? O por cumplir con la cuota de velocidad del equipo, lo mando el pull request y así ya al bravazo, ¿no? Como decimos por acá, o a lo cholo, ¿no? Entonces, eso es ahí donde básicamente recomendaría que se hicieran los co-reviews, ¿no? Es un buen punto el que tocas de los juniors, ¿no? Porque ya entramos en la parte de revisión de ese código y cómo se hace esa revisión, ¿no? Bueno, lo bueno aquí yo creo es que en esta parte todos pueden aportar, tanto el junior como en el caso del tech lead, por ejemplo, o incluso el BIP de ingeniería por encima, ¿no? En mi experiencia estos roles tienden más a mentorear y se convierten más como en tutores colaborando con el resto que no como ejecutores del código y a ellos también se les revisa, pero es por tiempo, por productividad también, ¿no? Y bueno, por sacar algún punto principal para tener en cuenta cuando vayamos a revisar para mí tiene que dejar muy claro ese co-review o el propósito, es decir, tiene que estar bien especificado, ¿no? En términos de elegibilidad y estilo, ¿cumple o no ese código la consistencia dentro de un proyecto, ¿no? Yo qué sé, las convenciones de la terminología, se puede hacer seguimiento fácil entre archivos y bueno, eso es un punto a tocar, ¿no? Luego, se pueden ver temas de mantenibilidad del código, por ejemplo, la elegibilidad de los tests, la documentación actualizada y luego temas de arquitectura como, bueno, pues, si ese código puede ser reutilizable, si cumple con las expectativas técnicas que haya puesto el equipo o el líder y luego si entra, digamos, dentro de los patrones de diseño porque no hay que olvidar siempre la parte del equipo de diseño e interfaces. Y luego, pues, por último, ya todo el rendimiento y la seguridad también entra aquí en juego. Entonces, son algunas preguntas útiles que, bueno, que nos podemos hacer cuando tengamos que revisar un pull request y, Clau, en tu caso, algunas preguntas que te haces, ¿no?, cuando lo revisas o en qué confías esta tarea ahí en Irsoft o en tu pasada experiencia como fundador? Sí, este, no, ha sido más aquí en Irsoft, ¿no? Sinceramente, cuando estábamos en startup mode no veía mucho el tema de producto en el sentido de, con el desarrollo, ¿no? O sea, generalmente vas haciendo un poquito de código de espagueti y esperas que esa cosa no se desmantele con el uso, ¿no? Porque realmente traes ahí otras dinámicas, ¿no? Y sobre todo, nosotros hacíamos más productos en las startups de cara al consumidor y puede ser un poco más holgado en el sentido de que ahorita nosotros estamos haciendo puro producto para enterprise, ¿no? Entonces, ahí es otra movida, ¿no? O sea, y la dinámica que tenemos, por ejemplo, sobre todo de cara a nuestras aplicaciones en el marketplace Atlassian es que nosotros tenemos abierto el repositorio Bitbucket, obviamente no con todo el código, ¿no? Pero sí con la estructura donde la gente nos puede, o sea, y sobre todo los partners nos dicen, oigan, ¿saben qué? Aquí, aquí, acá y aquí vale error, ¿no? O lo pueden subir por Jira Service, Desk o lo que sea, ¿no? Pero sobre todo en Bitbucket, ¿no? O sea, nos han hecho comentarios y toda esta onda y tienes una conversación muy padre, ¿no? A veces un poquito vergonzosa, pero a veces muy, 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 ¿cómo se puede decir? Que da mucha retrospectiva, ¿no? Entonces, sí, definitivamente son dos cosas diferentes. Si vas de cara a B2B o Enterprise, sí tienes que hacer un core review muy exhaustivo. Realmente, nosotros ahorita quien lo hace son los product owners, por ejemplo. Ellas están de cara a la última fase que es casi de testing, ¿no? Junto con el QA. Sí, somos muy minuciosos en ese sentido, ¿no? De cara al Dev Team, la verdad, lo dejamos para que se autoadministren, ¿no? O sea, lo que mucha gente no quiere definitivamente es, pues, que estén ahí detrás del product owner y estén ahí en ese tema del core review. Lo dejamos más que para que los Dev se pongan de acuerdo entre ellos. No tengan ahí como la típica presión de que está el papá ahí, este, viendo si esto está bien hecho, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando son, cuando hay que hacer reingeniería, sí que hago mucho énfasis en el, oigan, hay ciertas cosas que son buenas prácticas y sí, como un poquito, como el llamado a tener más, ¿cómo se puede decir? Más cleanliness, ¿no? O sea, un poco más minucioso en empujar código, ¿no? Muchas veces nos ganan las prisas y preferible mejor demorar medio día, darle una chineada y empujar el código que mandarlo y después que salga algo que tienes que hacer un poquito ahí de reingeniería y entonces ahí sí ya empezamos ya con los temas de hacer un sprint para poder hacer ahí el grooming de todo el código que tenemos que está mal estructurado, ¿no? O que no ha seguido los patrones correctos, ¿no? Entonces, sí, ahí tenemos dos partes, ¿no? Al final, que lo pueda hacer un poco, y no a nivel de código, sino más bien a nivel de funcionalidad y a nivel de cómo está estructurado, que lo pueda hacer el Product Owner junto con el QA, porque el QA tiene que también decir, oye, ¿sabes qué? Fue esta librería y aquí está el error y aquí va, ¿no? Para dar un poquito más de contexto y no nada más ser un pantallazo y lo mandas a Jira y ya está. Entonces, así un poco lo manejamos, ¿no? Lo estamos manejando ahorita. Pues sí, podemos cerrar con eso. Hemos recorrido pues muchas prácticas de code reviews, hemos visto los motivos para implementarlo, cómo incluirlos en el flujo y luego, pues, qué cosas podemos revisar cuando nos enfrentemos a este proceso. Sí, y sabes que también es importante muchas veces si es un equipo grande, que sería una buena práctica es animarse a que alguien más externo, tercero, dentro de la organización, venga y haga un code review de algo importante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un release muy bueno, o sea, es un milestone, ¿no? Mandas, ya estaba en producción y todo eso, y si sería bueno que llegue un tercero que no tiene ni idea del código o esté de cierta manera familiarizado pero no esté lleno en el equipo y haga un code review, ¿no? Eso lo hacemos sobre todo con las aplicaciones en Java, ¿no? Que son un poquito más complejas y que sobre todo la manera en que trabajas con las diferentes librerías del virtual machine, pues varía de virtual machine a virtual machine y siempre es bueno tener este como feedback de un senior o de un tercero que no esté relacionado con el producto y de... O, si eres una startup o tienes tres o cuatro desarrolladores nada más, uno de los handicaps aquí es que genera silos de desarrollo, ¿no? Entonces, hay plataformas como Open Commit que es bastante buena, no es barata, pero siempre es una buena inversión para que tú puedas por medio de un tercero que alguien te revise tu código, ¿no? Y también te dé ese feedback de un igual, de un peer que puede ser bastante de mucho beneficio, ¿no? O sea, a corto y largo plazo, ¿no? De que estés desarrollando productos, ¿no? Sí, aquí nosotros como tenemos tres sub-equipos dentro del equipo de datos, ingeniería de datos, ciencias de datos y business intelligence, nosotros tenemos cada uno un punto de contacto dentro de nuestro sub-equipo y lo que hacemos es mandar el pull request y luego que ese punto de contacto lo revise y si tiene algún feedback pues nos lo traslada, nos sentamos cerca, entonces es más fácil. Pero sí, hay muchas maneras de hacerlo, hemos visto desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia. Oye, Clau, pues te vas a Sazter, ¿no? A San José. Sí, la siguiente semana estoy ahí en San José, California, supuestamente el evento más grande de Saz. Estuve en el de Europa el año pasado, bastante bueno, ahí en París y este año estoy ahí y bueno, el de París estaba un poquito menos ajetreado, creo que fue un día nada más, entonces estaba bastante padre, pero este van a ser tres días, promete que va a haber mucha locura en el sentido de un montón de eventos y todo esto. La verdad estoy, bueno, un poquito ahí de chisme, ¿no? Lo que acaba de anunciar ahorita Slack, ¿no? Que ya tiene como 100 millones de personas trabajando en su plataforma, por lo cual han sacado una métrica muy interesante que es el 85% de las empresas de tecnología están haciendo desarrollando su negocio, sus procesos de negocio dentro de Slack, ¿no? O sea, no desarrollando per se, pero sí las conversaciones, compartiendo los links de los repositorios de código, de los wikis, ¿no? O sea, entonces están amasando y hay una charla muy interesante que van a estar ellos ahí, este, espero podamos ahí después, no sé, en Instagram lo estaré comentando ahí, este, ahí pondré los, haré algunos, este, como se dice, unas historias, pero podemos también, este, platicar ahí en el siguiente episodio de SassProductChat, pues ahí hacer un live desde Sasster y ver ahí cómo poder compartir todo, porque va a haber muy buenas charlas, ¿no? Sinceramente. y luego las suben también a su canal de YouTube, en gran parte, no todas, pero podemos comentarlas y hablar de las más relevantes. Muy bien, Clau, pues te mando un abrazo y feliz semana. Buen arranque de semana, Dani, este, buena noche por allá, por Barcelona, nos estamos viendo allá por abril, esta vez no voy a Mobile World Congress, entonces, te dejo ahí toda la locura, jajajaja, entonces ya, ya nos comentarás también qué, 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 qué se está charlando por alrededor de Mobile World Congress y Four Years From Now. Muy bien, hasta la semana que viene a toda la comunidad. Chao. Hasta la semana que viene. Chao.